Finalmente, hemos llegado a una de las épocas del año más esperadas. Tu casa juega un rol muy importante, pues es el lugar en donde compartirás momentos inolvidables junto a tu familia y amigos. Acompáñame y descubre por qué el mejor regalo para tu hogar es simplemente lo mejor. El día de hoy me encuentro en Interceramic Sucursal Diagonal Reforma en Torreón. Con el apoyo de sus asesores en diseño y su extensa variedad en pisos, azulejos y muebles para baño, estoy segura que encontraré todo lo necesario para hacer de mi casa un espacio agradable y acogedor. Las maderas cerámicas son una gran opción para esta temporada, pues dan una sensación de calidez a todos los espacios. Las puedes usar en tu sala, en tu comedor o hasta en tu cocina, pues no guardan olores y son muy fáciles de limpiar. Para tu baño, un estilo clásico hará que siempre luzca listo para tus visitas. Un piso tipo piedra será una excelente opción para vestir esa área. Aprovecha los increíbles descuentos en muebles para baño. ¿Qué esperas? Esta es la mejor temporada para remodelar. Termina el año estrenando. Visita Interceramic en alguna de sus cinco sucursales y dale a tu hogar el regalo que tanto merece. Que tu presupuesto no te detenga. En Interceramic seguro encontrarás innumerables opciones que se adapten a tu gusto y a tu economía. Dale a tu hogar el regalo que tanto merece. Con Interceramic simplemente lo mejor.